¡Canta Jano Picardo! ¡Vamos! Señores, ahora si viene Jano Picardo, la vara la puso muy alta, da a Marisulis con 100 puntos. Pueblo mío, estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría, ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba, su agradable compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, será, lo que será. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero, amor te lo prometo. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? No lo sé, pero sé que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá, y será, 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 lo que será. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, de mi vida, qué será, que en la noche en mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará, y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Bueno, señores, Cano Picardo con este que será de Diego Torres, segundo tema de esta noche. Vamos, ¿qué le ha parecido primero a su mujer? Ay, yo estoy muy emocionada todavía, te amo, con todo mi corazón, y estoy muy orgullosa de vos y de todo tu recorrido. Gracias, mi amor. Locho, querido. Sí, a mí también me emociona todo. ¿Qué será? Decías recién que será la vida, yo creo que son los tiempos de Dios, ¿no? No es lo que te puso cuando viniste con ella, y de repente terminaste cantando y siendo finalista, y por el otro yo siento, ¿viste a Abraham Simpson que le cuenta a todos los hijos cuando tiene 80 años? Y yo siento que cuando tenga 80 años les voy a contar a mis hijos noches como esta, así que bienvenido a mi vida también. Gracias, Lucho. ¿Pucho? Mirá, me pareció que la cantó bien, traté de no ser objetivo en la canción, ¿no? No sé si era el tema para este momento de la final, ¿no? Me pareció, o sea... ¿Eso siente? Es un temazo. Pero me parecía que él da para más y... Claro, traté de ser objetivo en... No, pero dijiste algo recién, no sé si era el tema para este momento y hubo como que una aprobación a lo que estabas diciendo. Para lucirse, ¿no? Más que nada, porque tiene una hermosa voz, por eso lo voté, más allá de la canción. Y bueno, confiando en que, no sé, lo que quede, que sea lo mejor. Perfecto. Pero costó, costó por la canción, más que nada. Perfecto. Muy bien, señores, vamos a ver entonces el voto del segundo semifinalista de esta noche. Son seis, van a pasar cuatro esta noche. Hasta acá está Tamarizuni con 100 puntos. Y el jurado, le canta conmigo ahora, para Jano Picardo, le pone el puntaje que es... 63. 63. Acá, segundo lugar, a bancarla, ¿eh? Está buenísimo. Vamos a cantar de vuelta en el singo de Fajul. Seguro para mi compañero segundo. No, no, esperemos, 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 vamos a ver, señores.